amigos a su canal aventuras o si no hay más 503 como pueden ver este día que hermoso día tenemos están cayendo no sé si se logran a ver los poquitos de nieve que está cayendo amigos pero si pueden ver algo ahí que pasa volando por el vidrio ahorita que tal vez lo tengamos en la luz para lograr a ver este cómo está pasando la nieve hay amigos está nevando ahorita este día aquí en maryland no sé si va a caer mucho amigos un poquito no se logra ver en el vídeo ahí están cayendo unas cuantas gotas de nieve amigos no se logra ver ahí lo de la troca ahí está cayendo está cayendo amigos sigan viendo sigan viendo que vamos a grabar el transcurso ahorita aquí para la casa no va a ser no va a ser muy largo este vídeo sólo es una aventura manejando aprendiendo a manejar se agarra el volante así amigos aseguramos de poner el pie allá en el freno para que el carro esté detenido allí viene muy bien cómo se mueve el vídeo procedemos también a tomarnos un traguito de café sí amigos de este vean porque si no es de este no es bueno ustedes pueden ver la lata aquí en la periódando lleno de agua para que digan que es café del star porque amigo pero no yo compro la lata y lo lleno de jugo de agua y al ganó tomando un estado que digan guau si hombre tomas tal como amigos rico aquí aunque a mí como se ve ese vídeo ya con nieve no sé si logran ver tal vez se logra ver algo todo eso que ven así medio no hay lluvia amigo es nieve para el que no conocía cómo cae la nieve aquí le estamos dando amigo cómo se ve la nieve vean qué hermoso cómo se ve muy bonito amigo lo único que se pone frío amigo si usted vive en países que no cae nieve hoy este día puede ver este vídeo y ver cómo cae nieve amigo no olvide amigos si usted no está suscrito todavía suscribirse compartir darle like y comentarnos de qué país usted nos está viendo y decir guau yo nunca había visto cómo cae la nieve pero pero hoy si lo estoy viendo vea amigo voy lo más despacito que se pueda traigo un gran tráfico allá atrás amigo para que usted vea cómo se ve la nieve aquí vamos aquí vamos carretera rumbo hacia nuestra casa mañana vamos a vagar amigos a grabar un vídeo para ustedes cómo se ve la carretera aquí para que usted se divierta amigo usted disfrute este día en su casita durmiendo porque está feo el día amigo si se levanta se levanta a hacer un arrocito en leche un cafecito una quesadilla amigos y a comer se ha dicho porque está feo el día para andar afuera amigo feísimo nosotros porque queremos hacer un vídeo para que usted se divierta vea aquí venimos llegamos a otro semáforo podríamos decir vean como se reinventar vean 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 corto para que usted lo vea rapidito le dé like comenté si les gustaría ver que hagamos un muñeco de nieve ah qué rico está este café agua riquísimo amigos uno hay que ir atento cuando uno va manejando porque viendo los espejos aquí allá bien agarrado primeramente cinturón no olvide poner su cinturón si usted no pone cinturón y que seguro hasta cuando se sube el caballo tiene que poner la cincha porque si no se cae y aquí no hay caballo esto es nuestro caballo nuestro transporte por eso que tenemos que poner la cincha amigo está bien amarraditos y bien atentos y está caliente y que dentro amigos le vamos a bajar al calentón porque nos vamos a sancochar vamos a quitarle volumen y aquí vamos y aquí ya dejó de nevar amigos ya está más suavecito creo que es por parte no está cajando fuerte la nieve y aquí llama lluvia no sé ya que quedaron como 30 minutos vamos a ir cortando el vídeo y nos vemos en otra ocasión amigos sigan disfrutando de estas aventuras y nos miramos a la próxima amigos vamos a dejar la fotografía no sé de quién pero estamos atentos esperando la luz a que no vaya a pasar un poli y nos vea que vamos a doblar porque vamos a doblar a la derecha perdón amigo a la izquierda ya no ya no entiendo cuál es derecha e izquierda bueno entonces gracias por haber llegado al final de este vídeo no olvide compartir suscribirse si no se ha suscrito amigos y nos vemos a la próxima